Estamos en Tampico, donde se aproxima una tormenta El aire está muy fuerte No sea fuerte diría yo Está muy fuerte, de hecho ahorita nos caló, casi es el agua Ahí están las olas, las violentas olas Vamos a meternos, bueno vamos a meter a picos ahorita a ver qué pasa ¡Tello, dame la mano! ¡Tello! Rayos, hemos perdido a Tello Seguiremos en transmisión especial Está cayendo arena en los ojos Está cayendo mucha arena Ayer era un día normal Viene el aire muy fuerte ¡Está! ¡Está un arena! ¡Está jugando con arena! Está picos jugando con... ¡Oh! ¡Ahí está arena! ¡Ah! Voy a quitarle a los ojos Está cayendo arena por todas partes Ahí va un barco Están cubriendo las arenas He pasado días y no hemos comido Allá hay un barco El viento me está jalando, está muy fuerte El viento me está jalando, está muy fuerte Voy a tratar de proteger la cámara Ahí están las olas del mar Están rompiendo contra él ¿Cómo se llama esta cosa? ¡Malecón! Están muy violentas las hojas No nos dejan meternos al mar Dicen que porque te jalan por abajo del agua Y te llevan para el mar adentro Muy violento, es increíble Ahí están las gaviotas Ahora sí que está fuerte Ya se me va a acabar la pila Estas son las últimas imágenes Impresionante No te cuento el nombre que quiero poner un gol ¡Alma estrellana! ¡Gracias! ¡AY! ¡Y que se oigan las palas al ritmo de la música! ¡Aplausos al ritmo de la música! ¡Ah! ¡Aplausos al ritmo de la música! ¡Gracias! 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 ¡Y el que suena las palmas, el que más aplaudan, más bailan! ¡Gracias! 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 ¡Todas las chicas quieren un abrazo! Recuerden que este ballet estuvo presentándose gracias a la familia Avalos. Gracias a la familia Avalos de Red X con este grandioso ballet. ¡Sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! Música Ya estamos aquí en Tampico, transmitiendo en vivo y en directo Pura vapura, Asayo Claro Música La Fedra, la Fedra, La Fedra La Fedra Saludir a la cámara vamos con el pulpo se está comiendo un pulpo yendo para allá ¿está vivo? si, está vivo ¡está vivo! ¡están vivas! ¡están vivas! ¡están abonizando!